Por primera vez bajo el nuevo Estatuto Universitario, el Consejo Universitario será triestamental, representando a toda nuestra comunidad universitaria, académicos y académicas, funcionarias y funcionarios y estudiantes. Esta elección es un paso fundamental hacia una gobernanza más inclusiva, participativa y democrática, donde todas las voces tendrán un espacio para ser escuchadas y contribuir al futuro de la humanidad. Tu voto es clave para fortalecer el compromiso colectivo con el crecimiento y desarrollo de la Universidad de Magallanes. No dejes pasar esta oportunidad histórica de ser parte activa en la construcción de una universidad más equitativa y representativa. ¡Gracias!